Doctor G, científico profesional, cazador de preguntas, curioso e insaciable. Señor de acá, sujeto experimental profesional, de comprobada eficiencia, dispuesto a las acciones más temerarias, asumiendo riesgos y sacrificios en beneficio de la ciencia. Señor de allá, sujeto experimental aficionado, de relativa eficiencia, soñador empedernido y en busca de un trabajo mejor. Proyecto G Esta mujer cumple 50 años, ¿pero tendrá realmente esa edad? ¿Su cuerpo también cumple 50 años? O dicho de otra manera, ¿cuánto crecemos? ¿Tenemos un solo cuerpo o se va renovando a lo largo de la vida? ¿Y cómo hacemos para determinar nuestra verdadera edad? La ciencia tiene algunos datos para darnos. La edad de nuestro cuerpo Felicidades, Martita, realmente que nos cumpla. Muchas gracias por invitarme. Las células de nuestro cuerpo se van renovando, eso es lógico, pero no todas lo hacen de la misma manera y a la misma velocidad. O sea que las células tienen diferentes edades. Un grupo de investigadores... Ah, del Instituto Karolinska, doctor, ¿eh? Recuérdeno. Sí, pero ¿por qué me habla de esa manera? Al Instituto Sueco, entonces, apropiadamente... Un grupo de investigadores de un Instituto Sueco descubrió la manera de hacerlo. Se basaron en el método del carbono 14, que los paleontólogos y arqueólogos utilizan desde hace mucho tiempo para datar objetos de miles o millones de años. Claro, es un método con mucho error. Por lo tanto, no sirve para ponerle la edad a las células. Sin embargo, estos investigadores encontraron la manera de hacerlo. Doctor, disculpe, ¿te gustaría un pedacito de torta, un copetín, algún canapé? No, no, gracias. No es momento. Bueno, cuando usted quiere, cuando guste. Doctor, le pertenece. Con permiso. Entre 1955 y 1963 se realizaron muchas pruebas nucleares con bombas nucleares. En plena Guerra Fría, entonces, se liberó muchísima cantidad de carbono 14 a la atmósfera. Este carbono 14 fue absorbido por las plantas. De ahí pasó a los animales, incluyéndonos a nosotros. Luego de 1963, en el que se alcanzó un pico de carbono 14, los niveles comenzaron a disminuir. Por lo tanto, podemos determinar la edad de las células basado en ese dato del carbono 14. Con una simple regla de tres, vamos a saber cuántos años tenemos realmente. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas Martita! ¡Que los cumplas feliz! Con estas preguntas, la ciencia se mete en cuestiones tan importantes como el crecimiento, la vida y la muerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Doctor, ¿qué lugar es este?! No se preocupen, este es mi otro laboratorio. Aquí hago otro tipo de investigaciones. Pero, doctor, nunca nos trajo a este lugar. ¿Usted trabaja solo acá? No. Estoy yo. Mire. Mire, doctor. Mire lo que le traje. Está fresquita. ¡Tóquela! ¡Tóquela! Déjeme, déjeme. Y esto nos puede servir para ilustrar el crecimiento. ¿Alguna vez pensaron que las uñas sirven para esto de entender el crecimiento? ¡Oh! 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 Una forma de realizarlo es trazando una línea en la base de las uñas y midiendo cuánto tiempo tarda en llegar hasta el borde. Muy bien, doctor. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. Mire, justamente. Acá tenemos un proyector donde podemos apreciar mejor esas experimentaciones. Acompáñeme. Después, si quiere, le proyecto una película de la novia de Frank. No, no, no. O de las historias completas de Boris Karloff. No, no. Deje, deje, hombre. Pase la película. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! 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 Se sabe que la velocidad de crecimiento de las uñas es de aproximadamente una décima de milímetro por día, gracias a los trabajos pioneros del doctor William Bean de la Universidad de Iowa, quien culminó su carrera con el famoso artículo, crecimiento de uñas, 35 años de observación. Bean comenzó sus investigaciones a los 32 años de edad, y encontró que el promedio de crecimiento de las uñas de las manos es de 0,123 milímetros por día, o si se quiere, más o menos 1,4 nanómetros por segundo. Basta con marcar una línea en la base de las uñas con marcador indeleble y registrar el tiempo hasta que la línea llega a la punta del dedo. Los estudios indican que las uñas crecen a la misma velocidad todo el año, y el crecimiento se vuelve más lento con la edad avanzada o en presencia de infecciones. Además, se calculó que las uñas de los dedos de los pies crecen un poco más lentamente que las de las manos, tal vez debido a que hay un menor flujo sanguíneo. Una interesante experiencia científica para comprobar en casa. Déjeme, no tiene ninguna importancia si me gustó. Lo que es realmente importante es que esta experiencia demostró lo que queríamos. ¿Alguna pregunta? ¡No! ¿Alguna pregunta? ¡No! Alguna gente cree que las uñas siguen creciendo aún después de la muerte. Esto es falso. Lo que sucede es que la carne se retrae. Pero entonces, ¿qué edad tiene nuestro cuerpo? ¿Cuántos cuerpos tenemos a lo largo de la vida? Pensemos en nuestros huesos, por ejemplo. Según estos mismos científicos suecos... Perdón, doctor. Del Instituto Karolinska. Sí, del Instituto Karolinska. Nuestro esqueleto se renueva completamente en aproximadamente 10 años. Esto es en el sentido de que las células que forman parte de nuestros huesos van muriendo y van apareciendo células nuevas. Disculpe, doctor. Comase una porción de torta, quizás una copa de sidra le traigo, algún calentito. Por favor, doctor, no ha probado nada y está riquísima la torta. Tal vez más tarde. Bueno, a sus enteros servicios. Permiso. No olvidemos tampoco nuestro cerebro. Hay un viejo dogma de la neurociencia que dice neurona que para, neurona que cierra. O sea, que no aparecen neuronas nuevas en el cerebro adulto. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970 se descubrió que tanto las aves como los roedores son capaces de generar nuevas neuronas, aún en los adultos. Y el gran revuelo se armó en 1999, cuando se descubrió que la corteza de los primates también es capaz de generar nuevas neuronas. Los humanos, por supuesto, somos capaces de este tipo de monerías. Sin embargo, la mayoría de las neuronas de nuestro cuerpo no se renuevan. A excepción de dos áreas. El hipocampo y el área que circunda los ventrículos, que son unos agujeros o canales que hay en nuestro cerebro. También podemos pensar en el cerebelo, una especie de cerebrito que tenemos aquí atrás. Las neuronas del cerebelo tienen aproximadamente tres años menos que la edad de nuestro cuerpo. O sea que las neuronas del cerebelo se van desarrollando durante nuestra infancia. ¿Cuáles son las células más jóvenes de nuestro cuerpo? O dicho de otra manera, ¿cuáles son las que se regeneran más rápidamente? Inúndenos de conocimiento, doctor, por favor. ¿Cuáles son esas células? Como es lógico, las células que están más expuestas al medio se regeneran más rápido. Las células que cubren la superficie de la piel, por ejemplo, tienen una vida de aproximadamente dos semanas. Los glóbulos rojos viven unos 120 días, mientras que las que recubren la pared del intestino tienen una vida media de unos cinco días. Ay, doctor, pero esto es realmente necesario. Por supuesto, porque de esta manera podemos determinar que diferentes partes del cuerpo tienen edades distintas. Según los últimos descubrimientos, nuestro cuerpo tiene alrededor de 15 años, como esta Martita. Claro, esto es un promedio teniendo en cuenta la edad de los músculos y los diferentes órganos. Pero si es así, ¿por qué envejecemos? Si las células se renuevan tan rápido, ¿por qué nuestra edad no las sigue? ¿Por qué tenemos arrugas, por ejemplo? Según los científicos suecos... Ah, disculpe, del Instituto Karolinska, siempre hay que recordarlo, ¿eh? Sí, según los del Karolinska, que ya a esta altura son amigos de la casa. Esto se debe a que cuando las células se regeneran, también se hereda el ADN, o material genético, de unas pequeñas órganelas llamadas mitocondrias. Este material genético sí va cambiando y acumulando mutaciones. Por lo tanto, este ADN va envejeciendo junto con nosotros. Y así es como el tiempo pasa, y nos vamos poniendo viejos y jóvenes. Que lo cumplas, Martita. Que lo cumplas, feliz. ¡Ay, qué lindo! Muy bien, doctor. Ahora sí va a probar la porción de torta que está tan rica. Ahora sí, la verdad que ahora me dio hambre. Pero entonces, ¿qué edad tenemos realmente? ¿Cuántos cuerpos hay en nuestro cuerpo? ¿Y cuántos tenemos a lo largo de la vida? Lo bueno de la ciencia es que nos da algunas respuestas, pero también, sobre todo, que genera nuevas preguntas. ¡Qué rica que está! ¿Con qué está hecha? ¡Ah! ¡Ah! ¡Con un secreto ingrediente, doctor! ¡Ah! Ciencia lo bestia. La cortina movediza. ¿Por qué cuando nos bañamos, la cortina se acerca al agua de la ducha? Cuando el agua cae, comprime el aire hacia abajo, generando menor presión. Además, un aumento de temperatura también disminuye la presión. El aire que está del otro lado de la cortina está a mayor presión y empuja la cortina hacia adentro, generando este efecto. Arquímedes dijo, ¡Eureka! Se cuenta que Jerón II, el rey de Siracusa, ya por los años 250 a.C., le encargó a un joyero que le construyera una corona con una cantidad de oro que él mismo le proporcionó. Y no cualquier corona, ¿eh? Una corona sagrada para ofrendarle a los dioses que, se sabe, son fanáticos de la billutería. Cuando el joyero le devolvió la corona construida, el rey estaba chocho, convencido de que había usado todo el oro para hacerla, porque pesaba lo mismo que la cantidad de metal que le había dado. Pero de pronto comenzó a sospechar que el joyero podría haberlo engañado, mezclando el oro con otros metales o materiales menos valiosos, pero que en promedio pesaran exactamente lo mismo. Entonces Jerón llamó a su científico de confianza, Arquímedes, para que lo ayudara a descubrir si la corona efectivamente contenía todo el oro que le había entregado al joyero y así poder dormir tranquilo. La condición era, claro, no arruinar la corona, que estaba bárbara. Se dice que Arquímedes le dio vueltas al asunto hasta que un día se le ocurrió la solución mientras estaba en los baños públicos de Siracusa dándose una enjuagada. El asunto es que se entusiasmó tanto que salió corriendo medio desnudo del baño gritando su famoso Eureka, que no quiere decir otra cosa que lo encontré. ¿Y qué es lo que había encontrado Don Arquímedes? Parece ser que se había metido en una bañera demasiado llena de agua que entonces comenzó a desbordar cuando se sumergió para bañarse. Cuanto más se sumergía, más agua chorreaba. El volumen de agua desbordada tendría que ser necesariamente igual al del volumen del cuerpo que se había sumergido, o sea, el mismo. Todo muy lindo y muy limpio, pero ¿qué tiene que ver con la corona de oro? El asunto es que si el joyero había mezclado un poco de cobre o plata, que son menos densos que el oro, y recordemos que la densidad es peso dividido el volumen, repito, la densidad es peso dividido el volumen, entonces el volumen de la corona debía ser mayor. Pero, ¿cómo medir el volumen de algo tan irregular como una corona? Arquímedes dedujo que si metía la corona en un tacho lleno hasta el tope de agua, podría medir el volumen de agua que desbordaba y así calcular el volumen de la corona. De la misma manera, podía sumergir una barra de oro del mismo peso que la corona en el mismo tacho y medir su volumen. Si coincidían, entonces la corona era de oro puro. Si el volumen de la corona era mayor, entonces tendría algún componente menos denso que el oro. Dicho y hecho, al comparar los volúmenes se comprobó que la corona tenía un volumen mayor que la barra de oro del mismo peso. Aquí hay plata encerrada, debió pensar Arquímedes porque, efectivamente, la corona estaba hecha con una mezcla de oro y de plata que es menos densa. El resultado fue que Arquímedes se quedó con el puesto de consejero científico del reino. El rey Llerón se quedó con una corona trucha. Y Siracusa se quedó sin joyero. Otra historia más en el increíble mundo de la ciencia. Amigos, anátenos resultados y utilícenlos en sus vidas cotidianas. ¡Hasta la próxima! La ciencia es bella. Es un hermoso día. Hay sol. El clima está agradable. ¿Pero qué parámetros tenemos para determinar que algo es bello? Los humanos. ¿Tenemos criterios para saber si una persona es atractiva? Claro que sí. Todos sabemos que hay gente que nos gusta y otra que no nos gusta. Pero tal vez la belleza no sea un concepto solamente cultural. Quizás la ciencia tenga algo para decirnos sobre lo que es bello. Veamos, por ejemplo, esta pareja. Son jóvenes, se gustan, se sienten atraídos el uno por el otro. Vamos a hacer un recorrido por las herramientas que la ciencia tiene para poner a la belleza bajo la lupa. Y para comenzar, vamos a contarles una historia. A fines del siglo XIX había un científico fanático de las mediciones, un tal Francis Galton. Un día, Galton se levantó de buen humor y decidió medir y estudiar los rasgos de la cara, convencido de que tenían que ver con la personalidad de cada uno. Así, llegó a la conclusión de que si lograba hacer una cara promedio entre personas con cualidades semejantes, buenos, violentos, lindos, malos, tendría el identikit perfecto para cada personalidad. Entonces, el bueno de Galton se fue a una cárcel y obtuvo unas fotos primitivas de varios criminales. Las promedió y, para su sorpresa, obtuvo como resultado unos rostros más agraciados, hasta más bellos. No estaba tan equivocado este muchacho Galton. De hecho, el promedio es una de las formas de pensar la belleza. Al promediarlas, las caras se vuelven bellas. De paso, uno se asegura de que la cara promedio corresponde a un individuo de la especie y no se lleva sorpresas. Disculpe que le diga lo que le voy a decir, ¿no? Sí, a ver. Pero usted es un inconsciente. Epa, mi amigo, pero muchas gracias, ¿eh? Bueno, pero no sé menos que, por favor. Ah, bueno. Resulta que me enteré que a la hora de reconocer un rostro lindo lo hacemos tan rápido que ni nos damos cuenta. Lo hacemos inconscientemente, me dice usted. Es tal cual. Ingrid Olson y Christy Marswich de la Universidad de Yale a una serie de personas le preguntaron sobre el atractivo de una cara que pudieron ver en sólo 13 milisegundos, un tiempo tan breve que la verdad que es casi difícil poder fijar la opción de la cara. Bueno, en ese tan poco tiempo pudieron dirimir un rostro lindo de un rostro que no es lindo. Con esto, los científicos argumentan que existe el amor a primera vista. ¡Ah! Al final, usted resulta ser un romántico, mi amigo, ¿eh? Y bueno, en el fondo, uno también es un tierno. ¡Ay, qué conmobio! El cerebro interpreta como bellas ciertas proporciones. Y esto no necesariamente responde a patrones culturales. También podría tener raíces biológicas. Pensemos en la cara, por ejemplo. ¿Por qué un rostro nos resulta atractivo? Seguramente vamos a coincidir, en cuanto a mujeres, que un ejemplo de belleza podría ser la actriz Carolina Peleriti. Ah, bueno, pero es una chica sumamente agraciada, doctor. Carolina Peleriti es la mujer de mi vida. ¿Viene hoy, doctor? No, no, no. Solamente la estoy poniendo como un ejemplo de belleza. ¡Ah! Estábamos entonces en que el cerebro interpreta ciertas proporciones como bellas. Bueno, pero entonces viene Carolina Peleriti. No, no. Solamente es un ejemplo de belleza. Pasemos ahora al ideal masculino. ¿A qué cuerpo o rostro masculino entenderíamos como particularmente bello? Bueno, doctor, me permito sugerirle que se remita a las pruebas presentes. Eh, no, no. Creo que no es el caso de lo que estamos hablando. Disculpe, no se ofenda. Bueno, si usted lo dice... En realidad, estamos acostumbrados a pensar en el ideal masculino, como en ciertos galanes de televisión o de cine, o en algunos modelos publicitarios. ¿Por qué esto es así? Algunas de estas señales vienen codificadas en las proporciones del rostro. Un mentón ancho, labios y ojos relativamente delgados, cejas cercanas a los ojos o el nacimiento del pelo bien atrás en la frente, son signos claramente masculinos, que hasta inconscientemente relacionamos con el modelo de hombre. Las proporciones del cuerpo también se leen como un signo de salud y fuerza física, que evolutivamente son indicadores claros a la hora de buscar una pareja. Es curioso pensar en la belleza como en una serie de medidas, pero el cuerpo también tiene proporciones que nos pueden parecer bellas. Claro, y estas proporciones, que se entienden como sanas, tienen que ver con una buena constitución genética, ¿no es así, doctor? Sí, exactamente, pero ustedes... Sí, soy yo. Carolina, vino Carolina al final. Fíjese. Disculpe, no sé si este dato es correcto, doctor, pero según los estudios científicos, la relación entre la cintura y la cadena de una mujer tiene que ser del 0,7. Exactamente, si uno toma la medida de la cintura y la divide por la de la cadera, cuanto más se acerque a 0,7, más atractivo nos va a parecer. ¿Pero usted cómo sabe estas cosas? Bueno, será por experiencia propia. Sí, claro. Qué bonita que dice, ¿eh? Señores, ¿pero qué están haciendo ahí? ¿Dejen de hacer lo que están haciendo o sea nada y vengan inmediatamente acá a trabajar? Vos, disculpe, doctor. Disculpe, doctor. Bueno, pero ocurre que usted había mencionado a la señorita Beleriti solo como un ejemplo de belleza que es el tema que nos convoca en el día de hoy, pero no había dicho que ella iba a estar presente. ¿Usted agrada a mí, doctor? No, no, solo a título de ejemplo, científico. Doctor, disculpe. Es ella, ¿no? Caro, sos vos, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, tranquilos que acá estamos para hacer un informe científico y además somos todos profesionales. Desde luego que somos profesionales, doctor. Y yo, bueno, quería homenajear una ceremonia sencilla, simple, pero no por eso menos emotiva dándole esta pequeña flor en homenaje a su belleza inmaculada. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Su nombre? El señor de acá. El señor de acá. ¿Y usted? Discúlpeme, yo no soy un profesional, pero me daría un autógrafo. Bueno, bueno, basta ya, basta ya. Estoy hablando con la señorita. Basta, sí, sí, déjela tranquila. Está bien, doctor, el señor me cae bien. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Volvamos a nuestro tema. Ya habíamos quedado en que hay ciertas proporciones que para el cuerpo parecen más bellas. Por ejemplo, esta relación entre cintura y cadera de 0,7. Sí, y hay otras proporciones muy por encima y muy por debajo de este 0,7 que el cerebro no interpreta precisamente como bellas. Muy interesante, Carolina. Venga y seguimos hablando. Bueno, permiso, ¿eh? Chao, Caro. Qué notable esta señorita, una simbiosis perfecta de belleza y de inteligencia. Da gusto, mujeres así. Usted lo ha dicho, se ve que no es solo una cara bonita como yo. Por favor, las cosas que tengo que escuchar. Cállese. Pero la belleza, Carolina, también tiene que ver con la edad. Ajá. En general, nos parece una imposición cultural. Esto de que las personas más jóvenes nos parezcan más bellas. Más atractivas, claro. Pero también podemos pensarlo desde un punto de vista biológico, ¿no le parece? Sí, doctor. Me parece que la edad está relacionada con la belleza por una cuestión de fertilidad. Exactamente. Y porque los animales, digo, y todos somos animales, percibimos que una pareja mucho más joven va a ayudarnos a reproducirnos mejor y así asegurarnos una descendencia más bella. Desde el punto de vista biológico. Claro, y más sana. Ah, ¿le cuento otra? Dígame. Agárrese, ¿eh? Estoy de racha con las mujeres últimamente. Ya está, ¿eh? A ver, cuénteme, ¿qué le pasó? No sé ni qué se ríe, ¿no? Porque la verdad que le da tanta gracia que... Lo que pasa es que nunca me lo hubiera imaginado usted. Escúcheme, no lo digo yo solamente, ¿eh? Lo dice un tal Ben Jones. Me parece que tuvo un pequeño problemita con el doctor Hewitt, con celos de científicos, no sé. Bueno, fue allá. En Escocia resulta que hicieron unos experimentos y le dio que las mujeres se encuentran más atractivos a aquellos hombres que ya vienen previamente elogiados. ¿Qué le parece? Vendría a ser algo así como un efecto cascada, digamos, ¿no? Como una ola de nieve. Exacto, un efecto dominó. ¿Sabe que eso es lo que me pasa a mí permanentemente? Siento que me están mirando demasiado. Espera, por favor. Ya sabemos entonces que la belleza no es solamente un bien cultural y que la ciencia tiene bastante para decir al respecto. Por ejemplo, que el promedio de los rostros o las proporciones de los cuerpos o la edad nos pueden ayudar a entender lo que percibimos como bello. Eh, doctor, discúlpeme, pero yo soy un profesional ya de probada trayectoria y, bueno, hoy estamos en un lugar público. Incluso he visto algunas caras conocidas que yo particularmente he tratado de que no me vean, honestamente, con la mano en el corazón, con honestidad intelectual. Porque estar así como me ha puesto hoy es estrictamente necesario. Claro que lo es. Estamos en medio de una prueba científica. Justamente, ahora vamos a analizar el tema de la simetría. El señor de allá parece perfectamente simétrico. El señor de acá tiene algunos matices, digamos. A ver, Carolina, ¿a usted cuál le parece más atractivo? Bueno, si usted me da elegir, doctor, la verdad que el señor de allá. Uy, muchas gracias, Carolina. Sería interesante extender esta opinión a una prueba más representativa de la población, ¿verdad? Sí, discúlpeme, doctor, yo me adelanté y me tomé el atrevimiento de buscar un grupo de chicas para que opinen también sobre la experiencia. Ajá, ¿dónde están? Acá, doctor. ¡Hola, doctor! ¡Hola, doctor! Qué notable, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechamos entonces este grupo para hacer la prueba? Bueno. Señoritas, les voy a pedir que observen al señor de acá y al señor de allá y me digan cuál les resulta más atractivo. El señor de allá. El señor de allá. El señor de allá. Se debe reconocer la belleza. Muchas gracias. Está claro que en la naturaleza existe simetría por todas partes. Y hay evidencias de que los animales más simétricos se asocian con un mejor estado de salud. Esto también sucede en humanos. La simetría, sobre todo la de la cara, se interpreta como un factor de atracción. El cerebro reconoce la simetría como un signo de salud y hasta juventud. Y junto con otros parámetros, les pone un nombre. Lo cierto es que las personas más simétricas son consideradas más bellas. Los hombres más simétricos no solamente se consideran más atractivos, sino que tienen más parejas. Las mujeres, por su parte, no son igualmente simétricas todo el tiempo. Son más simétricas en el momento de la ovulación. Justamente, esto es lógico, porque están indicando que son más atractivas en el momento en que son más fértiles. Lo interesante de estos parámetros que estamos analizando, doctor, ya sea la edad, los promedios, la simetría, las proporciones, es que son universales. Digo, en el sentido de que estas características van a parecer bellas a personas de diferentes culturas. Se hicieron pruebas en Europa, en Australia y en América, y realmente las coincidencias son muy interesantes. Exactamente, Carolina. Esto quiere decir que son patrones biológicos que van más allá de las modas o la cultura, que por supuesto también influyen. Lo cierto es que la ciencia tiene mucho para decir sobre esto, aunque parezca un terreno privativo de la cultura. ¿Este asunto de qué quiere decir ser bello? Disculpenme si me permite, doctor. Yo no sé si serán las proporciones, la edad o el promedio o la simetría, pero realmente quiero decirle que usted es muy bonito. Ay, y usted está muy simétrica. En fin, lo cierto es que hay cosas que la ciencia no va a poder explicar jamás. ¿Me permite? Vamos. Es lo de siempre, yo se lo he dicho, es lo de siempre. Finalmente el muchachito se va con la chica, es lo de siempre. La verdad, la verdad, señor. ¡Carolina! Ponen más, ponen más de esta situación. ¿Quieres saber más sobre la ciencia en la vida cotidiana? Ingresa a www.encuentro.gov.ar barra proyecto G. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!